Representantes de diferentes comunidades del municipio de San Ildefonso en el departamento de San Vicente se reunieron en el parque central con la intención de analizar la situación que viven los agricultores, pescadores artesanales y productores de lácteos de la zona tomando en cuenta el poco apoyo de la municipalidad según dijeron Ellos están con dificultades en alimentos, con dificultades por agua, con dificultades por energía eléctrica, con dificultades con accesos con dificultades con carretera, con Dios y el esfuerzo de las comunidades saldremos adelante y ganaremos esta batalla contra la seguridad alimentaria que tenemos los pobres del municipio de San Ildefonso Manifestaron que han enviado diversas solicitudes donde han expuesto sus necesidades en torno al problema de la ninfa en el embalse de la presa 15 de septiembre que afecta a más de 3.000 familias Las repercusiones en la agricultura por la sequía que año con año se incrementa y que afecta de manera directa a los agricultores y ganaderos del lugar El objetivo de nosotros es que vengan ayudas para todas las familias necesitadas porque realmente en nuestras comunidades hay bastante necesidad estamos en un tiempo bastante difícil que las cosechas no son muy buenas Dijeron que de no recibir más apoyo de parte del gobierno central y la municipalidad tomarán acciones de hecho ya que la situación cada día es más precaria para las familias que viven de esos rubros Con el corte de cinta la municipalidad de Tecoluca realizó la inauguración de un proyecto de asfaltado de la calle de la comunidad Santa Cruz por Río Los compromisos nuestros es trabajar por un municipio mejor y sobre todo por un cantón tan emblemático como es Santa Cruz por Río La visión de este servidor es trabajar porque mejoremos nuestras comunidades La única manera de poder mejorar las agencias de obras Según habitantes de la zona es un proyecto que lo estaban gestionando desde hace 20 años y nunca se les había tomado en cuenta Agradecerle primeramente a Dios porque nos siento que ha realizado desde hace mucho tiempo teníamos pedido este proyecto gracias a Dios No lo vamos a ir a entrar en el material de árbol que se ha hecho en realidad esta obra Fue un trayecto de 335 metros los ejecutados y según el edil con esta obra se les facilitará transitar de mejor manera a los habitantes El mundo globalizado en el que estamos nos exige profesionales destacados y especializados Trasciende estudiando diplomados y maestrías en la Escuela de Posgrado Univo Especialízate, conquista nuevos retos Llámanos al 2661-8207 Búscanos en Facebook como Escuela de Posgrado Univo y en Instagram como Univo-Posgrado ¡Gracias! ¡Gracias!